A la bestia, iniciando grabación, si se graba todo bien, ah bueno, pues sí, a ver, esto es al chas, a la bestia, esto es al chas, que quedan en el juego en no sé cuánto, esperando jugadores, en 49, manches, cómo se ve ya, quién se va a meter conmigo, a ver, vamos a esperar, va a ser como 30 minutos el video, 40 minutos seguro, si va a ser mucho, estoy jugando en computadora y ya no sé cuándo en control, porque quiero aprender, pero bueno, todo es chido, ah no manches, me tocó con, espero que no llegue, a la bestia, ah pensé que un fú, pero no, así de cero y ya listo, teletransmata, no sé, ok, está todo bien, todo bien, está tranquilo, a ver, objetivo, a ver, estoy viendo el juego, obviamente, varias veces, pero, a ver, déjame subir el volumen, a ver si que lo tengo mismo, aquí iba a hacer yo un tipo de tutoriales, eso que estoy haciendo, no estoy haciendo ninguna transmisión, nada, es, simplemente un, o sea, simplemente es un video, no estoy haciendo ninguna transmisión, nada, es un simple video, o sea, entonces, está dificilito, pero bueno, es, es una, es una broma, o algo así, te refiero a estar funcionando, no tenemos seguridad, entonces, es una broma, hasta ahora en la noche, consigue una pala y, 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 desentierra las tumbas, para que nosotros nos enterremos a ella mismo, ok, no, no, es cierto, si, este video es improvisado, todos los videos que, a lo mejor van a mirar, luego van a ser improvisados, me voy a jugar, todas las experiencias, en este mismo, voy a hacer, voy a tratar un speedrun, no, no me importa que hagas eso, ridito, a mi no me asusta mucho, bueno, si me asusta, pero, o sea, no, que digas, era un jet, que, que, que diablos era eso, era un jet, eh, no, no me afecta, eh, si, los voos de terror, solamente que, si están de terror, pero, no me afectan mucho, digamos, así me da miedo, pero no tanto, entonces, esta es una de las primeras grabaciones que, hago, entonces, si, repito muchas cosas, porque es improvisado, no, yo no voy a hacer en los videos ningún guía, ni nada, así por el estilo, así lo voy a hacer, es de lo que salga, como en la transmisión, es de lo que salga, entonces, este ya, para, a ver, pelón, tú, te vas a meter ya adentro, a ver, em, ah, ya, graba tumbas, ah, graba tumbas, pero cual tumba falta, espérame, que estoy medio perdido, falta una tumba aquí, ah, falta esta, falta esta, que tonto, ya, me abandonaron, verdad, acaba tumbas, ya, consigue el limpiador, y ese limpiador, sé que, está ahí, y, y, limpia el baño, pues, la fregona, y limpia el baño, pues, o el trapeador, que es la misma cosa, pero bueno, aquí, si, miren, que, o sea, no me muevo muy bien, es porque, también, no me costumo mucho jugar en teclado, entonces, no me diga nada, dígame paciencia, ahí está, en, eh, las tres, la mopa, que, con esto, vamos a limpiar todo el desastre que hicieron, quien sabe, el fantasmingas, pero, mi casper, mi, eh, no sé quién hizo en el baño, el perro fantasma, y luego va a haber otra llamada, que miedo, no miren nada, porque, literalmente, está todo oscuro, pero, bueno, te voy a estar viendo cosas, o sea, no, no miren nada, coloca las flores en su lugar, ah, bueno, ok, estos ya saben, que debemos de hacer, pero, yo, la verdad, no me acuerdo muy bien, o sea, bueno, sí me acuerdo, pero, el de los aliens, no sé qué hacer, a ver, eh, colocar, a ver, aquí está, ya coloqué una, a ver, ¿qué falta? eh, no, ya fue todo, ah, no, que queda una, ya, eh, es que eran estas, no se van sin el lanza, porque me lo dejan todo a mí, contesta el teléfono, tenemos que contestar el teléfono, ya va alguien para allá, y, no me vayas a dejar todo lo cochino, porque, se va a ir la luz, vamos a contestar el teléfono, se va a ir la luz, y creo que vamos a tener que, irnos para atrás a encenderla, y, ahí ya tenemos que, agarrar las pilas, para nuestra lámpara, Buenas noches, mi nombre es, hemos estado recibiendo algunos informes, de que la actividad es extraña, he estado corriendo cerca del cementerio, ah, bueno, eh, sí, a ver, eh, ¿qué puede significar? que hay un alien con nosotros, creo que eso es lo que significa, a ver, déjame checo, si está grabando o no, sí, si está grabando, ok, es que luego no, no está grabando nada, no me ha pasado, pero, siento, siento, contéstalo, ¿otra vez? abrenme el aborto, ya estamos en camino, algo si van a decir, no tengo mucho tiempo, hagas lo que hagas, no vayas con, ellos no son quienes, tú crees, se fue la luz, tenemos que, que arreglar la energía, ¿no? eso supongo, yo ya, yo ya me hice este, ya me lo pasé, me, me hice los dos finales, el otro final que no me he hecho, es el, el, que el, el otro viene, ¿qué es ese ruido? ok, es que aquí yo no sé qué hacer, o sea, ojalá que ellos sepan, porque yo no sé, ¿qué era eso? ¿cómo le hizo? yo no sabía cómo, cómo hacerlo literalmente, sé qué es lo que vamos a hacer ahorita, es, ¿qué es eso? es, van a llegar, limpia la basura, quedan las tumbas, ah, las tumbas de esta por allá, no me había fijado bien, a ver, no, pues ya la deshizo, ya nosotros, ya no le ayudamos, yo voy a ir por las, pilas, que creo que es lo que vamos a tener que recargar, sí, porque ya se nos acabaron, se salió, se salió alguien, creo que se salió, esto no voy a cortar nada, no voy a, o sea, en sí no voy a cortar nada, porque no tengo, para, para, esto se desearon, ni nada por el estilo, a la bestia, un alien que desapareció, qué raro, irse urgente, con el anciano que está afuera, yo le voy a decir que no, yo ya le dije que sí una vez, yo quiero descubrir cuál es el otro final, no, me va a ganar, no, creo que voy a descubrir el mismo final de siempre, el en el que sí nos vamos y nos vamos de memoria, ve con el, este cat en el cementerio, si yo voy a escoger este, yo voy a escoger cat en el cementerio, me voy compañero, perdóname, este creo que es el final 3, porque ya conseguí que los ovnis me secuestraran, que me borraron la memoria los agentes, y el último que no sé cuál será, a lo mejor que me secuestraran otra vez los ovnis, te tomo la vez en los 3, es un, es el mismo, a lo mejor, te van a hacer lo mismo, no necesito confiar en mí, te están buscando, no salgas afuera, no, ya sé, me va a hacer, es una bien, la bestia, la bestia, si me asusté, si me asusté, si me asusté, no te muevas, decía no te muevas, no, amigo, no, nos quedó en el pito de malo, no, 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 Ustedes, entonces es todo por corrido, ¿o como? No hay datos nuevos, local, ah Ah, que se fue missing, o sea, que desapareció Este juego no lo he jugado, este juego es nuevo para mí, este no sé qué hacer Si me tardo mucho, no me, no me No se despediré, no se despediré El correo, ¿pero dónde está el correo? Answer, email ¿Email? ¿Pero dónde está el email? Imagino que tendría que estar afuera, ¿no? ¿O está en otro lugar? Ok, aquí está, esta parte la voy a tener que abrir después Ya, apágate música, no me tranquilices Ah, el email que está aquí Eh, 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 hermano, gracias por... Checar la casa por mí No le entiendo mucho O sea, sí entiendo más o menos en inglés Pero no entiendo lo que dice por completo Que si me puedes mandar unas pinturas, algo así Debo ser que sí Sí, bueno, no sé qué va a pasar Ay, caray, saltemos y... Y otra vez... ¿Puedo limpiar el baño? Ok Eh... Bonitito Eh... Y... ¿Cómo he hecho? Lo siento Lo siento Y lo limpio Ah, así, así, ya Con la mano No, pues con la mano se va a quitar bien Ya lo limpio Ahora, ¿qué otra cosa que tengo que hacer? ¿Qué otra cosa que tengo que hacer? Answer mail Creo que lo voy a tener que buscar Estoy paranoico ¿Quién sabe qué pasó? Ah, no Ay, qué raro Are you alone? Eh... No Yo no estoy solo Yo estoy con personas así Con mi amigo imaginario Pepe Pepe diría Pagos trash ¡Salud! ¡Salud! De nada, de nada Pagos trash O sea, hay que saque lo más ahora, ¿no? Answer mail Are you lying? Espérate, espérate Eh, voy a mirar ¿Qué significa eso? Porque no O sea, no No sé qué es la aquí ¿Estás mintiendo? Eh... No Eh... Creo que les estoy respondiendo mal ¿Eh? Client of the bedroom Ah, sí, sí De verdad Sé que me va a llegar Otro mensaje Te atrapa la rata Tú eres mi única amiga Ya ves Yo no estoy solo Estoy con una rata No está muerta ¡Ay, la puy! ¡Chintrón! ¡Ay, la viste! ¡Ay, la viste! ¡Ay, la viste! Me asusté porque no la vi Nada está volteando Para el sueño No, va ¡Súbete la cuca! ¡Súbete la cuca, cochino! Mamá, pala Se metió un intruso En la casa Escuché cómo romper la montana Voy a checar Yo no me llamo Yo no me llamo Yo no me llamo Yo me llamo Vinny Can you come Outside ¿Qué dice? ¿Puedo venir de afuera? ¡No! ¡No! ¡No voy a venir afuera! ¡No! ¡No quiero! No voy a ir afuera Answer mail Estaba acá Estaba acá mirándome El cochino Cochino cosado A la viste ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? I'm going Come in Voy a entrar Tengo acá el Este Porque algunas palabras No entiendo Entonces tengo acá el Este ¿Cómo se abre esto? No, no vas a entrar No puedo abrir Nada para defenderme No tengo nada Amigo, no tengo nada ¿Quién pondré algo Por lo menos para defenderme Un cuchillo No tengo ¿Qué clase de persona Tendrá un cuchillo En su cocina? Amigo, no quiero No quiero que te metas A la casa No hay nada Escondido No miro nada No, no Era mi imaginación Eh, no No hay nada Ay, no Ay, la bestia You've got mail Brother Las Las autoridades Que diga, los vecinos han llamado Creo que a las autoridades Porque alguien estaba intentando Meterse a la casa Que alguien vio tratando de saltar Ay, vete a la caca Yo no se donde esta la llave Fin Fin de que In the house Pero, no se, yo no se donde esta la llave Tech key Mysterious key Aparte de que hay otra llave Creo A ver Tengo tres opciones Bajar al sótano Abrir la puerta O O hacer otra cosa diferente Pues lo normal, ¿no? O sea, de intentar Abrir, ¿no? Ah, Dios Esto ya se cual es No es de esta Si es de esa No, entonces El misterio case Es del sótano Seguro que tengo que entrar Allá adentro No hay otra forma ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que chintrola Esto se extendió Un montón Pin con buquet Esto Y una pala ¿Cuál es mi tarea? Dale Corp News ¿En dónde chintrolas estoy? Pues No puedo correr, ¿eh? O sea Literalmente creo que voy a tener que caminar un montón ¿Qué es eso? Creo que ahí fue de donde vine, ¿no? Sí, creo que ahí fue de donde vine Amigo, amigo No manches Ya quiero llegar con mi hermano No 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 tengo que dar todo el caminote A lo mejor aquí Puedo hacer otras cosas diferentes Pero Amigo, no manches Esto sí está medio Terrorificio Mr.Scape A lo mejor si hubiera salto desde antes A lo mejor puede ser O a lo mejor así es el juego Tenemos que ir al volcán A la zona más alejada que hay aquí, ¿eh? O sea, literalmente ¿Tengo que subir todo el volcán? No manches Esto me va a llevar una eternidad Si quieren ustedes Si quieren ustedes Adelanten el video Bastón Ya miren Que No sé si voy a por qué este video Pero si lo publico Adelanten ya este video Hasta aquí Hasta la cima Porque De verdad, de verdad Esto me va a costar un montón Un millenio Imagínate si no se puede entrar ahí ¿De dónde chintona me vamos a meter? A la vez ¡Hijos! ¡Pleeees! ¡Ahí quiero llegar! Por lo menos creo que aquí es más fácil llegar arriba Pues check-in Pero no tengo que tener ahí ¡Oh my God! ¡Opa! Salip Amigo, siento que puedo abrir esta cosa Pero Literalmente vi una entrada Y no la había mirado Porque no No quería No quería ir ¿Home? Esto es un sueño Te vas a despertar pronto O algo así por el estilo A ver Esto es un sueño Te despertar pronto ¡Ah! Ya ves Sí sé ¿Quién es? ¿Quién es? Esa cosa la tengo que abrir En algún momento Este se está alargando mucho La bestia No, amigo Se va haciendo más oscuro Amigo ¿Qué está pasando? Se está haciendo más oscuro ¿Qué es eso? El final Que chintrolas ¿Este tiene emblemas o no? No, no sé ninguna No, tiene emblemas Entonces Este No sé A ver Vamos a jugar por último Por la última, obviamente De la experiencia En el En el McDonald's O en el otro No, no sé 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 Voy a esperar que estos se vayan Y pues Para meterme El pleno del mes Es ese El terminé Ah, waiting for Poies Pues Me voy a meter A ver Si me dejo Tan solo Ya que Del tu vis Del tu vis Del tu vis Alá Viste ¿Qué es eso? Y cochino Y bajante Me abandonaste Pues ya que con esta Vámonos Ah, me teletransportan Ah, pues no Ah, no, sí Ah, se me había trabado Sé que a lo mejor se iba a salir El Pijelo Kitty Aquí había un Aquí en esta parte Aquí había una pistola Y podías matar al asesino Pero no sé qué pasó Con esa pistola Entonces La comida no me la da Por favor ¿Aquí es el aramos? Es un pollo No sé qué es eso Quiero buscar ¿Dónde está la caja fuerte? ¿Asesinato? Puede ser que haya un secreto oculto en el En el, este Baño El pollo Tomar pedido de cliente Así es cierto Si no, esto no avanza Si no, esto no avanza Me pregunto ¿Qué pasa? O sea, cuando estás más adelante Alguien te pide una rata muerta ¿Qué pasa si a ese no le doy una rata Y le doy una comida normal? A food for Creo No, 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 no Es el mismo que te pide una comida número 4 ¿Qué? Cochinazo Una comida número 4 Ah, ya que me voy a bañar Eh, catch right in the bathroom Yo la, yo la atrapó Yo la atrapó Ay, qué miedo Se la voy a dar al siguiente que ordene No se la voy a dar a ese que dice Dame la rata No, se la voy a dar a ese Mira, tengo una ratita ¿No quieres una rata, tío? A food number 4 A food number 4 Sí, mira Le vi la rata Ya no y vuelta atrás Se la di A la bestia Food number 4 Le voy a dar la comida número 3 ¿Qué va, rata? ¿Qué va, la food de rat? No, no, me vale Te voy a dar, te voy a dar una, una Esto, no, no te voy a darle más Recoger la basura Me equivoco, ok Me voy a aparecer otra vez acá No sé ni dónde Chitores le apareció Porque está todo Todo oscurito No voy a decir esa palabra Entonces, a ver Ah, pues se salió Yo ya sabía que se iba a salir Bueno, por lo que está Vamos a continuar Ya pegué Ah, la bestia Me piqué Ah, la bestia Dentro de la uña A fuerzas Voy a tener que salir A ese que dice Ah, me puedes ayudar A reclarar el carro Mi pregunta es ¿Qué pasa si todo lo hago mal? O sea, le voy a dar la comida número 1 No le voy a dar la que quiere él Eh, limpia lo del baño Lo estoy haciendo casi todo Lo estoy haciendo medio mal Entonces ¿Me puedes ayudar? Ah, es que mi carro se me descompuso Ok, no Ah, que quieres la comida número 3 Pues yo te doy la comida número 2 De nada No, no quiero salir para afuera Bueno, pues la tengo que ayudar a fuerzas A ver, ¿siguiente día o no? No, no No, no No, no No, no La policía, quiero llamar a la policía, por favor, déjame su dios. Un asesino suelto. No, mi puta. Día número 3. Mata las almas del congelador. Por eso de ahí, que yo quiero llenar. Mata las almas del congelador. No, mejor coche en esa niña, mora en esa tuya. Ya, lo completé. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Asesino, 20 segundos. Mata las almas del congelador número 2. Ah, la comgelador número 2, pues yo te doy la comgelador número 1. Oh amigo, le quería dar un besito, pero no te hijaste. De verdad, no entiendo nada de lo que estás diciendo. Entonces, no sé cómo ayudarte. Eliminar imagen. Era este, compañero. Pero el código, ¿cuál es? El viene 28, 27. Puta mano, es que quiero agarrar la pistola, pero no sé cuál es el código. Luego lo voy a investigar y lo voy a hacer. Pero mientras voy a hacer este final, pues porque no me acordaba dónde estaba la caja fuerte. No me acordaba, en serio. Ya. Ya, aún todavía no. 6, 5, 4, 3, 2, 1. No, no. Por favor, diosito, yo mame. No quiero morir. No quiero morir. Ah, la bestia. No quiero morir. Luego voy a mirar cómo abrí ese carro fuerte ese día 4, pues me mataron. No hay ninguna otra explicación. Salburger, pues me mataron. Oh no, muero. La morición. Creo que lo atropellaron Y eso fue todo De verdad muchas gracias Por que grabaste aquí el video Si no llegaste pues Ya que Que se puede hacer Entonces Este video de quien sabe Si lo voy a hacer Porque no se como se suben Pero Ah bueno La intención está Yo me tengo que ir De verdad muchas gracias Entonces adiós 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 Y pues Estoy abusando Entonces pues Bye bye Adiós Buenas noches a todos